Bien, estamos de vuelta. Este viernes conmemoramos los 69 años del natalizo del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Fue el líder bolivariano quien con su aló presidente abrió una ventana de comunicación con el pueblo. Pero el comandante del 4 de febrero también fue un vehemente conversador en los debates con los periodistas y generaba un sinfín de titulares con cada frase expresada. Superando la censura impuesta por los gobiernos de la Cuarta República, el maestro del periodismo, José Vicente Rangel, fue el primero en darle la palabra al comandante Hugo Chávez en la televisión venezolana. Constituyente en base a qué fuerzas, porque hay un esquema electoral, hay una cultura electoral en el país, como acaba de pasar también en Colombia, donde las grandes maquinarias electorales terminan por controlar la situación. ¿Tú te paseas por eso? Sí, por supuesto. Pero es que precisamente por ese mismo marco, digamos jurídico-político, que encierra y niega cualquier posibilidad de desembarazarnos de esta tragedia nacional, precisamente en eso es que se fundamenta la necesidad de una constituyente. El magnetismo de Chávez le abrió las puertas a los medios privados donde el debate se hacía caliente. Mañana va a ser usted, puede ser usted, el hombre más poderoso que ha tenido Venezuela en toda la historia. Y está trillando el mismo camino de los gobiernos anteriores. No sé por qué usted está insistiendo que yo voy a ser el hombre más poderoso de la historia venezolana. Eso no es así. Ejemplo, en la constituyente usted un decreto lo puede convertir en ley. El poder... No, pero no me ha gustado el Estado. Óyeme, 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 óyeme. El poder que aquí está establecido es un poder ramificado. Tú sabes a quién se le da poder aquí a los municipios. Y tú sabes a quién se le da poder aquí al pueblo. El solo hecho de que haya ahora, Oscar, un referéndum revocatorio de mandato, ya significa ese solo hecho que al pueblo se le está devolviendo el poder de su soberanía. Se ha incrementado en este gobierno un poquito más. Viste que tú hablaste como cinco minutos y no me quieres dejar de responderte, ¿no? No, presidente, ahora leí las cifras y las dos. Hablaste, hablaste como cinco minutos. Hablo, pero... Y yo con paciencia te oigo. Ahora te pido que tú me oigas también. Y cada vez más, los medios privados conspiraban, manipulando a las masas con sus mensajes irracionales. Hay todos organismos de control que son leales al gobierno. ¿Esto no es una dictadura? ¿No estiva a la democracia? Para nada. Para nada. ¿De dónde sacas tú que yo designo los magistrados del Tribunal Supremo? Bueno... ¿De dónde sacas tú que yo designo al contralor y al fiscal general? Presidente, el día que se tomaron juramento, salieron con sus batas y empezaron a gritar, U.A. Chávez no se va, los propios magistrados de la Corte. ¿Dónde? Los 12 magistrados. No, eso es mentira. ¿Quién te contó eso? Lo leí, me lo contaron. ¿Te lo contaron? ¿Quién te lo contó? Lo leí, además está escrito. Ah, bueno, lo leíste, Patricia, ten cuidado, ten cuidado con lo que leas acerca de Venezuela. La creación de Telesur por el comandante Chávez en el 2005 abrió una ventana de comunicación alternativa en nuestra América. Telesur. Los felicito, los felicito, los felicito a todos porque desde ayer pues hemos estado todos muy emocionados viendo en los pocos ratos libres allí la imagen en vivo de Telesur, los noticieros, las entrevistas, los programas. Es el rostro de nuestra América y yo diría que Telesur es el canal de la integración, sin duda. Y desde mi punto de vista ya lo decía hace un rato, el canal del ALBA, de esa alternativa bolivariana para... El periodista estadounidense Larry King buscaba responderse a esa incógnita llamada Chávez, ese comandante que denunció públicamente al Estado de Israel. ¿No le parece que Israel es un país sitiado, un país pequeño, rodeado de enemigos? ¿No le parece que es un país atribulado? Un pequeño país con bombas atómicas y muy agresivo, muy agresivo que invadió y tomó los territorios del Golán. Tiene que devolverlos a Siria y que ha masacrado a familias enteras. Es un Estado militarista, guerrerista, por excelencia. Y también el cineasta estadounidense Oliver Stone fue clave para difundir la verdad de Venezuela. ¿Cuánto café tomaste ayer? Hoy, los ayeres en el carrero, tomo, pero lo subo mucho. Este es el primero en la tarde. Este es el primero en la tarde, pero ayer, 30, 40. Como 30, ¿no? Pero un poquito, 40. Y además sudo, no va a sudar. Es como agua. Yo lo tomo como agua. Yo lo tomo como agua. Prueba lo para que tú veas. Vamos a probarlo. Es como agua. Es como agua. Water. Más agua que el café. ¿De ahí es donde viene tu navega? Posible. Una de sus entrevistas curiosas ocurrió en el año 2000 en el programa argentino de Mirta Legrán. Ahí el comandante Chávez debatió sobre el modelo neoliberal con el magnate Mauricio Macri. Estamos todos pensando en el futuro y cuando se vuelve la campaña, todo el mundo empieza a querer volver atrás, como de instalar la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo. No podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo. En cada entrevista y en cada debate con los medios internacionales, Hugo Chávez resaltó la importancia de la integración latinoamericana para el futuro. De un tema que para el futuro es decisivo, que es el tema de la integración latinoamericana y del futuro cercano. Son 200 años de puja. ¿Por qué tú crees? Hace poco estábamos con mi hermana Cristina en Calafate y en Buenos Aires. Y siempre lo digo. Yo me siento tan venezolano como argentino y pido perdón si algún argentino se pueda sentir ofendido. Como un argentino debe sentirse tan venezolano como argentino. Es una sola patria o no es nada. La patria es una sola. Filmo, no es patria. Y una de las grandes pasiones del comandante Chávez fue el deporte. El líder de la revolución bolivariana creó mecanismos para la preparación y el crecimiento de jóvenes deportistas, lo que él llamó la generación de oro. Con el sueño de ser beisbolista, Hugo Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela, siendo el deporte su gran pasión. Siempre fue una política de Estado en su gobierno. Hacer deporte es hacer patria, que eso no se quede en una mera consigna hueca. No, hagamos deporte, rescatemos el deporte, impulsemos el deporte, porque es una manera de impulsar la patria, la educación, la salud, la recuperación de nuestros propios valores, la camaradería, la amistad verdadera, la lucha. Admirador del lanzador Néstor Isaías, el látigo Chávez, fanático apasionado de los navegantes del Magallanes, Chávez nunca olvidó su amor y respeto por el deporte, impulsando la construcción y crecimiento de la generación de oro deportiva. Jugar completo y jugar caribe, como juega el Magallanes. Y el Caracas también de a veces, de vez en cuando. Oye, como que hay más caraquista aquí que Magallanero, no puede ser. Apasionado por este deporte, Chávez disfrutó al máximo cada momento que pasó en el campo de béisbol. Como un juego inolvidable e histórico, recordó por siempre el encuentro amistoso con el equipo de Cuba, donde compartió con el comandante Fidel Castro. Sabemos la gran calidad del equipo cubano, pero le vinimos a dar la batalla, una batalla de amor es esta. En el 2006, el comandante Hugo Chávez creó la Universidad Deportiva del Sur y el año siguiente el Ministerio para el Deporte. Gestión con lo que brindó calidad de vida a los atletas, enalteciendo esta profesión. Campeón de espada fue Bolívar, desde el Caribe hasta la Patagonia. Así que, así lo creo yo, nadie más indicado para recibir esta réplica. La espada de oro de Bolívar, que el medallista de oro. Este campeón de espada, de la espada de Bolívar a la espada de oro de Rubén Lemardo. Chávez fue un atleta activo y entusiasta durante toda su vida, transmitiendo y despertando interés en los jóvenes por el deporte. Pero también fomentar a través de la disciplina atlética, la construcción de la conciencia social de la juventud. Los reiterados triunfos de nuestros deportistas en diversos eventos nacionales e internacionales demuestran los logros y éxitos de las políticas de Chávez en el ámbito deportivo. Y es que Hugo Chávez Frías es ejemplo de lucha, patria e inspiración del pueblo venezolano que se convirtió en el gigante inmortal. Pero también un hombre noble que se acercó con respeto y amor hacia los más humildes. Un gigante que conquistó millones de corazones de Venezuela y del mundo. Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana. Desde cualquier lugar y con su ímpetu revolucionario, siempre sacó una sonrisa. Somos soldados revolucionarios, somos los hijos de Bolívar en el filme. Sabaneta de Varinas lo vio nacer y fue testigo de una infancia feliz que siempre recordó con amor. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a papá Dios, mándame al mismo lugar. Su carisma se hacía sentir no solo con su presencia, sino en la música llanera por doquier. Como un rumor de joropo, viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza. Tiene la melena rubia, entre valla y alazana. Y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, ¡Maisanta! Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. No falta práctica, no falta práctica. Así era Chávez. Ocurrente y lleno de magia, a su paso iba cargado de amor con las coplas del llano que llevaba a cada rincón. No solo con su cantar, sino con sus anécdotas de vida. Como las arañas de lechosa que preparaba su abuela y vendía de niño con un toque de humor. Yo gritaba, ¡Araña, alocha! Una vez dije, ¡Araña caliente para la vieja que no tiene dientes! Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Su profundo amor por su pueblo y la defensa de su patria retumbó entre millones de venezolanos. Porque yo no soy yo. Así lo dijo Gaitán. Yo soy un pueblo, carajo. No soy un individuo, yo soy un pueblo. Y al pueblo se respeta. Y yo estoy obligado a hacer respetar al pueblo que amo y al que le daré toda mi vida. Y trascendió fronteras. Llevó su mensaje de unión suramericana, rememorando la gesta independentista de los próceres de nuestra América. Así como la lucha de grandes revolucionarios. ¡Date la muerte! ¡Viva el chévere, ¡viva el chévere, ¡viva el chévere! ¡Viva el chévere, ¡viva el chévere! ¡Alto reto! ¡Alto reto! ¡Alto reto! Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa, gran. En 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabanas, seremos bien. El legado de Chávez permanece vivo en el corazón de un pueblo que quedó marcado por su amor y frenesí y de orgullo patrio. Chávez nació para quedarse para siempre. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Bien, y cerramos esta emisión con música de los cantautores venezolanos Omar Acedo, Omar Enrique, Janicaguán y los Cadillacs, rindiendo tributo al comandante Chávez a 69 años de su natalicio. Disfruten y nos vemos en una próxima oportunidad. Chávez no se ha ido, Chávez se irá. Chávez no se ha ido, Chávez se irá contigo. Chávez se irá contigo. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser bien. Corazón es bueno, corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer, hoy vamos a salvar el mundo. El mundo en contexto.